¿Qué te llevaron a ti? En Los Platanitos. ¿En Los Platanitos, Los Barrancones? ¿Hay muchos ladrones ahí? Por el club. Por el club, por ahí. ¿Vive en el club? ¿Está bien? ¿Qué fue lo que te robaron? ¿Qué fue lo que te robaron? Un celular. El celular me llevaron. ¿Y entonces dónde tú estabas en ese momento? Yo estaba en el colmado y en el momento ellos entraron. Ellos entraron y me abordaron a mí. Sí, me atracaron a mí solamente. Me llevaron el celular. ¿Entre tanta gente que había, mucha gente entonces atracada a ti? A mí solamente. ¿De dentro de la casa? A dentro del colmado. No, pero... Estaban al colmado ellos. Claro, con pistola. ¿Tú crees que mandaron fue a ti sola a atracar? ¿Solo por ahí esos atracadores? No les he recibido. Porque no le vi la cara, tenían más carillas. ¿Qué tipo de celular fue? ¿Qué tipo de celular? Un Galaxy A10. ¿Valorado en cuánto? Como en 15.000. 15.000 pesos, por ahí. Hay muchos ladrones ahí en los platanitos, los barrancones. Eso está peinado por ahí totalmente. ¿Cuánto nombre es amor? Ah, no. Ah, ¿tú eras de ahí mismo, de ese sector? ¿Nativa de ahí? Nativa de ahí. ¿De qué calle? Eh... ¡Suscríbete a mi canal! ¡Eres un saludo! ¡Eres un saludo! Gracias.